Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aida Duran y soy una mexicana viviendo en Irlanda. Esto es para la gente que está por primera vez en mi canal. Y bueno, se van a preguntar qué es esto. Bueno, ya se habrán imaginado que es una luz. Porque bueno, claro, no sé si se han dado cuenta que en mis videos, pues mi iluminación no es muy buena. Y decidí invertir en una luz, que es esta. Y se las quería compartir. Vamos a hacer el unboxing y vamos a ver qué tal. Comenzamos. Bueno, voy a empezar a abrir la caja. Vamos a ver. Comenzamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo me veo? Bueno, a ver, que se ponga... A ver, que la cámara, que producción se ponga de enfrente. Y ya ustedes me dicen qué tal. No sé. Está súper... A ver si les puedo subir un poquito más. No, eso es todo. Es toda la iluminación. Está un poquito alto para mí. Yo creo que tiene que estar un poquito abajo porque estoy súper chiquita. Entonces, estoy feliz porque ya puedo hacer mis TikTok. Ahí hay un desafío que quiero hacer, de hecho, con esta luz. Y pues bueno, fue algo rapidito. Quiero que sepan que estoy tratando de poquito a poquito invertir. Estoy tratando... Invertí en esta luz porque vale la pena para darles videos con iluminación que tengan calidad. Entonces, poco a poquito. Y pues finalmente tenemos aquí nuestra luz. Estoy súper feliz. Estoy súper contenta. Y también, como les decía, viene con luces anaranjadas que este va a dar un tono más cálido. Entonces, no sé si las voy a usar, sinceramente. Pero a lo mejor me va a servir. Y bueno, cuéntenme. Déjenme sus comentarios aquí abajito para ver... Porque la verdad, sinceramente, no sé cómo me estoy viendo. No lo he visto. Estoy haciéndola así en vivo y a todo color. Y bueno, chicos. Varios videos van a estar sin esta iluminación. Porque, claro, ya están programados. Como el de Ramadán parte 3. Este ya está programado. Este no va a tener la iluminación con esta belleza. Y también por ahí tengo el otro video que les dije que el 12 de mayo lo voy a subir. Que es acerca de... Soy mexicana, soy musulmana. Tampoco va a tener iluminación porque lo hicimos por videollamada. Y todavía no tenía esta luz. Es hasta el día de hoy que recibí esta luz. Pero por ahí va a haber otros videos acerca también de Irlanda. Donde ya voy a estar utilizando esta belleza de luz. Y así poderle un mejor video. Y bueno, chicos. Déjenme sus comentarios de qué les parece esta nueva luz. Cuéntenme qué tal les parece. Si les gusta, si no les gusta. Y bueno, esto lo hago porque quiero darles videos con mejor calidad. Y que la iluminación también me puedan ver mejor. Porque pues a veces yo entiendo que las luces normales no nos dan la iluminación que queremos. Y pues muchos de mis videos la verdad salen muy pobretones. Porque a pesar de que tengas una buena cámara, pues si no tienes la iluminación correcta, pues el video se va a ver muy pobre, ¿no? Entonces, esto fue todo el día de hoy. Y muchas gracias, chicos. Les mando un beso. Bye. Hola, mi gente bonita. Este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y a continuación les dejo mis redes sociales. Les dejo Instagram y Twitter. Y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Y muchas gracias por suscribirse. Que tengan buen día. Bye, bye. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!